Dejé un buen empleo en la ciudad Fue de noche y día en el trabajé No desperdiciaba ni un solo minuto Preocupado por las cosas que vi Gira la rueda, gira Oh, Mary sigue ondeando Rueda, rueda, rueda en el río He lavado platos del menfí Triturado crano allá en mí Pero nunca vi algo bueno en la ciudad Hasta que abordé a la reina del mar Gira la rueda, gira Oh, Mary sigue ondeando Rueda, rueda Rueda, rueda en el río Hey 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 Rueda, rueda en el río Rueda, rueda, rueda en el río Si un día tú bajas al río Te apuesto encontrarás Más no te preocupes Más no te preocupes Menos por dinero Gente allá en el río Gente allá en el río Feliz te hará Gira, rueda, rueda, gira Oh, Mary sigue ondeando Rueda, rueda Rueda, rueda en el río Rueda, rueda, rueda en el río Rueda, 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 rueda en el río Rueda, rueda, rueda Gracias por ver el video.